Bueno va a Domínguez, Pompey no la juzgó intencional. Pisadita del colombiano Jairo Patiño. Ahora Patiño por izquierda, que va a ceder a Rosales, también por izquierda. El centro, Zapata, es la única que tuvo la lepra en la primera etapa. En el complemento, para el colombiano, Patiño, Julián Vázquez, Patiño de nuevo, la tira por arriba. Cinco jugadores de central que se miran y se reclaman. Vitamina, le pica a Paros, no se complica el 1 de Nulz que la saca. Centro, Bermúdez que le alcanza a tocar, le queda la pelota a Zapata, que no le pega de zurda, le pega de derecha. Y el volante de Nulz pierde una ocasión terrible, sí, es para morirse todo lo... Miguel Ángel Russo lo vivía así. Nulz seguía buscándolo y atacando siempre por derecha. Rosales, Patiño, cada una que contiene bien abajo. Si al primer tiempo fuera de central, este era el momento del Nulz en el partido. Y su gente así lo sentía. Marino, que es zurda. La pelota pasa muy cerca, se seguía salvando central. El Kuki Silvani, que ya estaba en cancha, le pega de zurda. La pelota pega en el palo. Y a México Gallego que le dice a su colaborador Bernuncio. ¿Y qué crees que sea? Mirá, no quiere entrar. Parece que no va a entrar. Vamos a ver si entra en la última del partido. Gran asistencia de Luchy al Kuki Silvani, que va a tener la revancha. Va a definir de derecha y la pelota se va arriba. El Kuki se quiere morir. Tenía el clásico en sus pies, pero el derechazo se le fue alto. Terminó 0 a 0 en el gigante de Rullito. Todos se fueron contentos. El empate está más que bien. ¿Están todos contentos? Yo creo que fue un clásico bien especial, ¿no? De dos facetas. Un primer tiempo donde central apretó y fue más. Pero el segundo tiempo creo que Nulz con su orden y con su buena disposición pudo haberlo liquidado. Pero el empate me parece que es justa realidad lo que fue el partido. ¿Te vas a acordar mucho la que erraste ahí? ¡No! Se me fue arriba nada más. Pero ya está. Caliente el clásico. Sí, siempre igual. Siempre igual. Todos contentos. Hicimos un partido barba. Bueno, va para paso a paso el capitán. Un saludo a la gente. Mangazo de paso a paso. ¿Puedo hacer la camiseta para sortear el programa? La tengo prometida. ¿Tienes prometida los pantalones? Todo prometido. ¿Todo prometido? ¿Las medias no? Todo, todo. ¿Las patadas también están prometidas? Quizás ya las llevo yo puestas. ¿Algunos gestos hubo? Dale, blanqueá. Es normal. No, qué problema. ¿Qué dijiste? No, nada importante. 90 minutos son... Vale todo. Sí, después terminamos dando la mano, abrazándonos. ¿No hay ningún problema? ¿De blanque de 90 hubo? Como tiene que ser. Como fue cuando él era jugador y yo era jugador. Lo mismo. ¿Cómo fue? Sí, patada, patada, bien. No tenía nada de la mano. Es técnico igual. ¿Convocaba más gente que Kichner? No, que empatamos en cancha de central. ¿Y eso es importante? Sí, yo debutaba como técnico de Ñuvera. ¿Y las remeras siguen dando bien?